Ahora sí, señor presidente. Ya. Ha sido un poco largo. Perdón por la situación. Tenemos en muchos distritos de la región metropolitana un corte general de internet. Nosotros tenemos triple plan PAC en nuestra casa que incluye internet, teléfonos, televisiones y desde hace tres horas más o menos que estamos lidiando con eso. Por eso, mis excusas. Quisiera saludar a la embajadora, doña Elisa Ruiz, presidenta del Consejo Permanente. Saludar a don Luis Almagro, secretario general, que nos dio la confianza para encabezar esta misión. Saludar al secretario general, al secretario general adjunto, a los representantes permanentes y observadores. Este es nuestro detalle de la misión. La democracia de la República Dominicana enfrentó retos sin precedentes en la historia reciente de París. Por un lado, la suspensión de la elección municipal ya iniciada y después la jornada electoral del 16 de febrero del 2020. Y la consecuente celebración de comicios municipales extraordinarios requirieron un gran esfuerzo técnico y político que permitió superar un complejo escenario electoral. Por el otro, la pandemia del COVID-19 obligó pocas semanas después a posponer las elecciones presidenciales y legislativas para garantizar, lógicamente, la salud de la población. Esto ejerció una fuerte presión sobre el proceso electoral para cumplir como querían todos los estamentos y todos los partidos y todas las instituciones. En este contexto, quisiera decir que la OEA desplegó tres misiones de observación que fueron testigos del espíritu cívico de la población y la vocación de progreso de las autoridades, actores políticos y representantes de la sociedad civil. Yo quiero felicitar al República Dominicana y a todas sus instituciones un proceso electoral que permitió la alternancia en el poder y en un proceso claro, transparente y pacífico. Por eso saludo al presidente Luis Abinader que resultó electo con el 52.52 con los votos válidamente emitidos y a todos los parlamentarios, alcaldes, distritos y concejales. Ya el presidente lleva casi ocho meses de su gobierno y ahí está lo importante a las misiones de la OEA que pueden certificar, dar seguridades y las instituciones siguen funcionando y el país sigue funcionando. Eso es lo más clave de todo esto. La misión reconoció los esfuerzos de la sociedad dominicana para continuar perfeccionando su marco jurídico. Ejemplos. La ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que partió en agosto del 2018. La ley de orgánica de régimen electoral que se aprobó en 2019. La misión saluda la incorporación de la nueva legislación de varias recomendaciones emitidas en anteriores informes de observación de la OEA, así como en el marco de las iniciativas de cooperación entre la OEA y la misión pudo constatar que la legislación aún presenta algunos vacíos, contradicciones y oportunidades de mejorar que están en todos nuestros informes. Esta presentación me refiero a los principales hallazgos, recomendaciones y como todos ustedes saben, ya está en la página web para todo el que quiera revisarlo. respecto a la organización electoral, desde las elecciones primarias en octubre de 2019, las autoridades dominicanas organizaron cuatro procesos electorales en menos de diez meses. La experiencia acumulada durante todo este periodo resultó fundamental para lograr efectiva la decisión de las elecciones de marzo y julio, luego de la crisis política y en medio de la situación sanitaria. Por eso la misión tuvo dos visitas presenciales y en la tercera, como no pudimos ir, tuvimos a través del sistema de internet y con un pequeño grupo especialista de la OEA que pudo viajar. Nosotros estábamos con pandemia, no teníamos vuelos ni siquiera para viajar. Quiero decir también que respecto a la organización electoral, todas las elecciones se fueron acumulando como experiencia para este periodo que resultó fundamental para lograr la efectiva realización de las elecciones presidenciales. Sin embargo, la misión también observó falta de protocolos uniformes del proceso electoral, en particular a nivel municipal. Por ello, se recomienda estandarizar los procedimientos implementados en las distintas fases del proceso electoral. Esto incluye armonización de los procedimientos, fomentar un sistema de evaluación interna para detectar oportunidades de mejora en distintos aspectos del proceso electoral. Todo esto sigue en la colaboración entre la OEA y República Dominicana. Respecto a la tecnología electoral, la fallida implementación del voto automatizado durante las elecciones municipales reflejó una serie de problemas en materia de tecnología electoral. En aquella oportunidad, la misión notó la ausencia de un protocolo exhaustivo de pruebas de un sistema de control de calidad. Hallazgos que serían luego ratificados por la auditoría que un equipo técnico de la OEA realizó sobre este tema para determinar las causas de la falla. Esto fue inmediatamente, al día siguiente, de que se paralizaron las elecciones, la mitad del día, que era un día muy complicado, el secretario general, don Luis Almagro, aceptó mandar una misión específica para ver este aspecto tecnológico, porque la primera vez que estaban haciendo el ejercicio de votar en forma prácticamente a través de los equipos que desgraciadamente no funcionaron porque no había la suficiente experiencia. En función de lo observado, especialmente por la misión especializada, se recomienda implementar mecanismos formales de software. Pruebas de código fuente y de funcionalidad, de congelamiento de software, así como la puesta en cero y backup de las bases de datos. Asimismo, se recomienda introducir una política formal para el desarrollo de un proceso documentado en la implementación de cada solución tecnológica. Finalmente, se sugiere implementar un sistema de gestión de incidentes que permitan atender de forma eficiente y rápida los ataques o incidentes que se puedan poner en riesgo a todo el proceso. Otro aspecto fundamental es la participación política de las mujeres. La misión saluda los avances legislativos, así como distintas iniciativas promovidas por instituciones públicas y organismos internacionales para impulsar para impulsar la participación política de las mujeres en la República Dominicana. Hay una normativa, pero esta normativa no ha quedado en la persistencia de las limitaciones y asimetrías que deben afrontar las mujeres dominicanas frente a sus pares hombres en la contienda política. El poco avance registrado en candidaturas selectas a nivel senatorial, diputaciones, municipal y distrital apunta a la necesidad de adoptar mayores medidas para garantizar que se cumpla la ley, que se transite a un compromiso formal, a un compromiso material con la participación equitativa de la mujer en política. Por eso, recomienda el cumplir la legislación que existe, si hay que perfeccionarla, hacerlo. Después, adoptar medidas accionales como el encabezamiento de candidaturas en mujeres en cargos uninominales y la incorporación obligatoria de género en los binomios presidenciales. Además, lo que es muy importante, los partidos tienen que asegurar dentro de sus presupuestos aquellos que deben llegar en todos los periodos electorales para promover la promoción de liderazgo y candidatura de mujeres. Si se mantiene la situación actual, no vamos a tener en las procedencias mayor participación de las mujeres. En respecto al financiamiento político, la misión pudo comprobar que el principal desafío en materia de financiamiento político radica en la efectiva implementación y cumplimiento de las normas vigentes. La misión observó que no existe un verdadero control ni fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas ni de las candidaturas, a pesar de que así lo establece la ley. Y en las campañas electorales en general se invirtieron grandes sumas de dinero. Por eso, se recomienda reforzar la capacidad de la unidad especializada de control financiero de las juntas centrales electorales, dotándolas de la herramienta económica, capital humano, respaldo institucional suficiente para que puedan operar. Asimismo, se requiere aplicar las medidas cautelares y sanciones existentes cuando corresponda para garantizar el cumplimiento de las normas de financiamiento político y doctorales. Finalmente, se sugiere desarrollar un software que facilite a las organizaciones políticas y candidaturas la elaboración de sus presupuestos y la presentación de sus informes de ingresos y gastos de la campaña. Con el propósito de fortalecer la transparencia y fiscalización, se recomienda abrir esta herramienta para que sea de libre acceso a todos los ciudadanos. En el caso de la justicia electoral, que es otro ítem que nos parece fundamental, la OEA y la Misión han sido testigos de los esfuerzos de reforma continuas que ha imprendido República Dominicana para fortalecer su sistema de justicia electoral. No obstante, en ambos procesos la Misión pudo comprobar la persistencia de retos, en particular en los términos de la distribución de las competencias entre las distintas instancias judiciales y las capacidades con que cuenta el sistema de persecución penal electoral. Con el objeto de fortalecer la justicia electoral dominicana, se recomienda normar la competencia exclusiva del Tribunal Superior Electoral que ya existe pero que no tiene la infraestructura, que no tiene los recursos financieros y humanos para cumplir con su labor en su calidad de órgano único, órgano único y revisor de la constitucionalidad y legalidad de todo acto o resolución dictada por la Junta Central Electoral sobre cualquier aspecto relacionado con la organización electoral. Por otro lado, se recomienda reformar el diseño normativo y organizacional de la procurabilidad especializada. Su designación permanece en el cargo de 16 opciones de revestir independencia frente al poder político, así como autonomía y suficiencia presupuestaria que lógicamente en este proceso electoral no tenía. A estos efectos también hay que valorarlo y darla de un marco normativo y orgánico independiente de la procurabilidad general de la República porque si no se traslaban y al final los organismos que tienen que actuar y sobre todo la justicia electoral no va a funcionar. Queremos agradecer en primer lugar a la Junta Central Electoral y a la Junta Superior Electoral por toda su apertura y su colaboración con la misión. Primero nos tocó trabajar con don Julio César Castaños y en la Junta Central Electoral con don Román Jaques quien justamente se va a asumir después de terminar su proceso en el Tribunal Superior Electoral como presidente de la Junta Electoral le deseamos todo el éxito y estamos dispuestos aquí son las palabras de la Secretaría General de facilitar que todas estas recomendaciones que están en los documentos yo estoy haciendo un resumen cortito es un regajo completo de todos los procesos y la OEA está dispuesta a que todo esto se pueda hacer y agregar a la legislación y a la administración. queremos también agradecer a todas las instituciones del Estado autoridades del gobierno salientes y entrantes partidos políticos actores sociales académicos empresariales con que se reunió la misión en cada una incluso la internet fue una semana completa que estuvimos encima hasta que se entregaron todos los resultados electorales y el proceso terminó en forma absolutamente pacífica y asumieron las nuevas autoridades lo que era lo fundamental también quiero saludar y agradecer a la fuerza pública cuya colaboración fue fundamental para garantizar la seguridad de todos los despliegues en este tiempo queremos también saludar al embajador permanente de República Dominicana don José Fiallo quien brindó todo el apoyo y las facilidades para que la misión se pudiera desarrollar sobre todo en el momento que partió la pandemia que fue coincidiendo con la segunda jornada electoral desde el mes de marzo y después ahí tuvimos que salir por último también quiero agradecer a varios países que colaboraron con aportes financieros y permitieron el despliegue de la misión en todo el territorio se estableció todo el territorio no era solamente la capital o en las dos o tres ciudades estamos desplegados en todos los territorios y los países que más colaboraron y que agradezco Alemania Bolivia Brasil Canadá Chile Corea España Estados Unidos Francia Guatemala Italia México Países Bajos y Panamá existe una larga historia de colaboración en materia electoral entre la República Dominicana y la Organización de Estados Americanos que se confirma una vez más con el nuevo gobierno que permite continuar darle continuidad a estos esfuerzos no es que vaya la visión va a la elección y después desaparece todo ahí hay que seguir acompañando todos los procesos legales y administrativos para que toda esta visión que se tomó en estos tres procesos se pueda incorporar a toda la problemática y a todo el desarrollo y eso va a contribuir al permanente esfuerzo de fortalecimiento democrático en todo el continente yo quisiera saludar a la presidenta saludar al secretario general y decirles para mí después de haber primero agradecer la confianza como presidente de la misión a todos los que participaron en ella a los que estuvieron algunas veces cuando vino la pandemia cerca de un medio o dos meses encerrados ahí pero con la misión de Rodeña revisando todo yo creo que la lección que he sacado que es importantísimo estas misiones de la OEA en las elecciones en América Latina sin su presencia no se asegura la transparencia y la eficiencia de todos los procesos electorales yo sé que muchos países no aceptan las misiones de la OEA otros aceptan misiones de partidos que es una cosa distinta porque la presencia de la OEA institucional que vayan los partidos los representantes de los países que están invitados o quieren participar en la elección pero la misión de la OEA es la que cumple su labor institucional con el gobierno saliente y el gobierno entrante para permitir un proceso pacífico ordenado y transparente que dé seguridad a los ciudadanos y que se entreguen los resultados electorales a tiempo y no pasan como pasan muchos países y pasan 10, 15 días a un mes a veces que no se conocen los resultados y faltan los candidatos parlamentarios alcaldes sin conocer por eso yo creo que estas misiones al final con todos los adjetivos que necesitamos contribuye a fortalecer la democracia en nuestra América que desgraciadamente no se ve tan claro estamos en varios procesos electorales muy importantes y esta esta misión que le entrega el secretario general y el consejo a un grupo de personas para que estudien todo esto porque algunos somos dirigentes políticos hay muchos que son especialistas como hemos visto en todos los sistemas electorales financiamiento todo lo que es el internet y todo lo que es hacer elecciones hoy día en distintos países porque hay mucha gente exiliada también al final con una buena misión de la OEA con el respaldo de la OEA y con el respaldo de todos los países vamos a lograr mejores democracias países más estables países más tranquilos y gobiernos que puedan desarrollar mejor su lado por eso agradezco a todas las autoridades a todos los embajadores permanentes y al secretario general con el cual hemos estado varias oportunidades en distintas situaciones en Miami y en otras partes discutiendo sobre los temas de América Latina gracias por esta oportunidad y siempre con toda la disposición para colaborar con la organización su secretaria general y su consejo permanente y que nos sirva para aprender a que desgraciadamente y lo hemos visto en la pandemia tenemos que trabajar unidos América Latina no puede seguir pensando que va a solucionar solo problemas país por país en el caso de las vacunas y las pandemias que hemos pasado había discusiones entre los países en vez de colaborar en vez de cooperar en vez de decir que necesitamos de un país a otro porque la gran compra de vacunas en el mundo ha sido difícil si hubiéramos participado como América Latina podríamos haber desde un principio haber comprado las vacunas tener las vacunas disponibles y todos los equipamientos pero no estábamos discutiendo entre países cuáles cuáles lo hacen más mal y cuáles lo hacen peor para criticarlo entonces se necesitan y bueno yo me entusiasmo con esto porque yo creo que al final si no hay una verdad de integración porque también la vamos a tener que usar para la pospandemia para recuperar el crecimiento terminar con el desempleo y terminar la pobreza que se va a crecer mucho en estos dos años en América Latina así que gracias por esta oportunidad como reitero a todos la disposición y de toda la misión trabajamos con amplio respaldo de todos los sectores de todos los partidos de todas las instituciones y pasamos un momento muy agradable en República Dominicana en que no se nos cerró ninguna puerta para poder entregar una visión lo más realista lo más transparente del proceso y todas las lecciones para el futuro y que sirven también para toda América Latina gracias secretario general gracias presidenta y a todos los participantes permanentes y observadores de la OEA en nombre del consejo permanente agradezco al expresidente don Eduardo Frey jefe de la misión de las misiones de observación electoral desplegada en la República Dominicana por la presentación de este informe a continuación doy la palabra a las delegaciones que deciden comentar sobre este tema en ese orden encuentro al embajador José Fiario de la República Dominicana adelante embajador tiene el uso de la palabra muy buenos días señora presidenta del consejo embajadora Elisa Ruiz Díaz representante permanente del Paraguay ante la organización de Estados Americanos honorable señor secretario general de la OEA Luis Almagro honorable señor secretario general adjunto Néstor Méndez honorable señor Eduardo Frey Ruiz Tagre expresidente de la República de Chile apreciados colegas embajadores la delegación de República Dominicana desea agradecer al honorable señor Eduardo Frey Ruiz Tagre expresidente de la República de Chile por la presentación final de la misión de observación de la organización de Estados Americanos ante el consejo permanente de las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020 las del 15 de marzo de 2020 y las elecciones presidenciales senatoriales y de diputaciones del 5 de julio de 2020 en la República Dominicana un reconocimiento especial a la misión de observación de la OEA tomando en consideración la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria existente en el momento quienes debieron realizar grandes esfuerzos para la observación de nuestras elecciones el 17 de septiembre de 2019 la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos recibió una invitación oficial por parte de la Junta Central Electoral de nuestro país para desplegar misiones de observación electoral para las elecciones municipales y elecciones presidenciales senatoriales y de diputaciones del año pasado el secretario general Luis Almagro aceptó la invitación e instruyó al Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia iniciar los preparativos correspondientes y gestionar la búsqueda de recursos externos para el financiamiento de la misión asimismo nombró al expresidente de la República de Chile como jefe de las misiones los principales asuntos incluidos en el informe que se nos presenta hoy son los siguientes primero sobre las elecciones municipales suspendidas del 16 de febrero y las suspendidas y extraordinarias elecciones del 15 de marzo y de la etapa postelectoral segundo las elecciones presidenciales senatoriales y de diputaciones en sus etapas preelectoral jornada electoral y etapa postelectoral y en tercer lugar los hallazgos y recomendaciones por temas a saber el marco jurídico electoral la organización electoral la tecnología utilizada la participación política de las mujeres el financiamiento político y la justicia electoral sobre las elecciones para las alcaldías del 15 de marzo las cuales cabe reiterar se llevaron adelante en un contexto sanitario complejo como consecuencia de la pandemia del COVID-19 el informe señala que los observadores de la OEA recorrieron 99 centros de votación visitando un total de 435 colegios electorales en 20 provincias del país y el distrito nacional en seguimiento de la metodología de la OEA se observó desde las instalaciones de los colegios electorales hasta la fase de escrutinio y transmisión de los resultados así como el repliegue del material el informe señala que a nivel de alcaldías la ciudadanía expresó una preferencia por el partido revolucionario moderno y sus aliados que ganaron 81 alcaldías correspondiente al 51% de las mismas incluyendo el distrito nacional frente a 65 alcaldías o el 41% por parte del partido de la liberación dominicana y sus aliados las demás alcaldías recayeron en partidos minoritarios y sus aliados posteriormente el domingo 5 de julio del 2020 se llevaron a cabo las elecciones a los niveles presidenciales senatoriales y de diputaciones para ello el padrón estuvo compuesto por 7 millones 529 mil 932 electores distribuidos en 16 mil un colegios electorales o mesas de votación que fueron instaladas en todo el país y 1099 en ciudades del exterior el padrón lo integraban 51.1% mujeres y 48.9% hombres del total 92% de votantes se encontraba habilitado para votar en la República Dominicana y 8% en el exterior de ese número y como consta en el último boletín emitido por la Junta Central Electoral sobre el pasado proceso para las elecciones a nivel presidencial ejercieron el sufragio 4 millones 163 mil 305 dominicanos y dominicanas para un 55.29% de participación al respecto 4 millones 103 mil 362 dominicanos y dominicanas fueron electores y electoras que marcaron válidamente su boleta para un 98.56% en este certamen fueron electos por el pueblo dominicano con un 52.52% de los votos los candidatos del partido revolucionario moderno y aliados señores Luisa Binader como presidente de la república y la señora Raquel Peña como vicepresidenta los partidos de la liberación dominicana y aliados obtuvieron 37.46% de los votos seguido por los candidatos del partido reformista social cristiano y aliados con 8.9% y el partido alianza país 0.96% en las elecciones para senadores los resultados fueron los siguientes el partido revolucionario moderno obtuvo 18 senadores el partido de la liberación dominicana 6 senadores el partido reformista social cristiano 5 senadores el partido dominicano por el cambio un senador la fuerza del pueblo un senador en las elecciones para diputados por las provincias circunstancias territoriales nacionales y de ultramar los resultados fueron el partido revolucionario moderno 90 diputados el partido de la liberación dominicana 75 diputados la fuerza del pueblo 4 diputados y el partido reformista social cristiano 6 diputados el partido revolucionario dominicano 3 diputados seguido por otros partidos minoritarios señora presidenta cuando analizamos los porcentajes de candidaturas a cargos electivos en las elecciones presidenciales senatoriales y de diputaciones del 5 de julio del 2020 por género si bien es cierto que a nivel vicepresidencial las candidaturas de mujeres alcanzaron el 50% y a nivel de diputados cerca de un 44% observamos que a nivel de senadurías fue solo de un 12.5% lo cual es un desafío que todavía tienen los partidos políticos y la sociedad dominicana por superar como un elemento a destacar en los últimos 20 años nuestro país ha contado con tres vicepresidentas de la república quisiera ahora enfatizar que tanto la junta central electoral como las autoridades y sectores democráticos de nuestro país ponderarán con la atención que merecen junto a las organizaciones políticas las recomendaciones específicas sobre el marco jurídico electoral la organización electoral el uso de la tecnología la participación política de las mujeres el financiamiento de los partidos políticos y la justicia electoral realizada por la misión de observación electoral para el fortalecimiento de los procesos electorales en el provenir asimismo consideramos de gran importancia la recomendación de continuar fortaleciendo la institucionalidad electoral lo cual requiere estandarizar evaluar y rendir cuentas coordinar entre instituciones y entre unidades establecer canales de diálogo y cooperación permanente velar por el cabal cumplimiento de las normas documentar y difundir el conocimiento generar estabilidad y previsibilidad en este sentido el gobierno dominicano respetuoso de la independencia de los poderes y de las instituciones democráticas ha llevado a cabo procesos transparentes abiertos y de consultas con las diferentes fuerzas políticas y actores sociales para la elección de los nuevos miembros de la junta central electoral recientemente la cual también ha recibido los recursos necesarios para el desempeño regular de sus funciones y su fortalecimiento institucional la delegación de la república dominicana desea reiterar su agradecimiento al secretario general señor Luis Almagro por su inestimable apoyo a los procesos electorales en nuestro país el año pasado así como también al honorable señor Eduardo Frey Ruiz Tagle ex presidente de Chile por haber presidido la misión electoral junto a los miembros de la misma finalmente en nombre del gobierno y del pueblo dominicano deseo dar las gracias por todo su apoyo a la organización de estados americanos para el envío de la misión electoral de observación electoral reconociendo asimismo el trabajo del departamento para la cooperación y observación electoral igualmente un agradecimiento por las contribuciones financieras de Alemania de Alemania Bolivia Brasil Canadá Chile Corea España los Estados Unidos Francia Guatemala Italia México Países Bajos y Panamá los cuales permitieron el despliegue de la misión en la República Dominicana muchas gracias señora presidenta muchas gracias embajador